La operación israelí Margen Protector deja ya 100 palestinos muertos y más de 700 heridos en cuatro días de bombardeos sobre Gaza. Es la desproporcionada respuesta de Israel a los cohetes y amenazas de Hamas que incluyen, entre sus objetivos, el aeropuerto de Tel Aviv. De madrugada, un ataque en Rafah, supuestamente a la casa de un líder de la yihad islámica, ha acabado con la vida de cinco miembros de una misma familia, entre ellos una niña. Una pesadilla que desde la distancia también la sufren sus familiares aquí en España.